Se lanzó la semana pasada el noveno certamen literario tercer milenio que conjuntamente con la SADE lo venimos realizando desde hace nueve años con mucha repercusión, como siempre esto es a nivel provincial para los chicos a partir de cuarto grado a séptimo del nivel primario y todo el nivel secundario. Las bases de este concurso es este tema cuento-poesía que tienen que escribir los chicos, ya hemos mandado el reglamento a todas las escuelas de la provincia para que puedan participar, todos aquellos que les gusta escribir y el que no se anima a escribir porque para esto es este concurso. El año pasado se recibieron más de 130 trabajos con chicos de todas las edades de la provincia, así que para nosotros es una satisfacción porque el objetivo de este concurso es incentivar la lectura y la escritura de nuestros chicos. Este concurso está vigente hasta el día 21 de octubre, se va a recibir el material acá en la biblioteca, el día 4 de noviembre se va a dar el veredicto y el día 11 de noviembre se va a hacer la final con entregas de premios que la Asociación Argentina de Escritores Filea Santa Cruz va a hacer la entrega de premios, de trofeos, medallas y menciones especiales hasta los 5 primeros cuentos y poesía. Este año, como es el Bicentenario de nuestra independencia, también el tema, si bien el tema es libre, tienen la opción aquel que quiera escribir sobre el Bicentenario de la Independencia. Raquel, bueno, también hay distintas propuestas, algunas de ellas relacionadas con el próximo aniversario de esta institución. Sí, el día 23 de septiembre es el día de todas las bibliotecas populares y también nuestra biblioteca cumple los 57 años de esta institución biblioteca provincial. Así que, bueno, también haremos un café literario, bueno, nos van a visitar siempre amigos y gente que tiene relación con la biblioteca y público en general. Yo lo que quiero también invitar, porque el día 16 de septiembre, el próximo viernes, es la décima cuarta maratón de lectura a nivel nacional. Así que los esperamos a todas las escuelas que quieran recurrir. Acá vamos a hacer desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Son con distintas actividades sobre la lectura. Y esto es, bueno, es que la idea y también el objetivo es que todos los chicos de todas las edades, también adultos, participen en alguna institución, puede ser biblioteca, escuelas, y que conjuntamente con chicos de todo el país se lean ese horario desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se dan clases de apoyo de todas las materias. Tenemos de 18 a 20 horas, de lunes a jueves, nivel primario, y en nivel secundario tenemos las materias matemática, física, química, geografía, lengua, inglés de todos los niveles. Así que, bueno, los esperamos, aquellos que necesiten un refuerzo, con los muy buenos profesores que tenemos acá. Esto es un convenio, quiero decir, a través de, y agradecer al Consejo Provincial de Educación, es un convenio de escuelas y redes, que nosotros hace varios años que los tenemos, bueno, este año nuevamente y con más, este año que ha sido tan atípico también. En el correo de la biblioteca, bibliojchelencia.com, estamos en el Complejo Cultural, José Ingeniero 60, y el teléfono es 429 479, y también quiero invitar a aquellos que les interese, también las clases de, tenemos taller de literatura, los días miércoles y sábado, también con mucha concurrencia, pero bueno, a aquel que quiera, le gusta escribir, le gusta la literatura, se puede acercar los días miércoles a partir de las 19 horas, y los sábados a partir de las 16 horas. Y el taller de dibujos, que para todos los niveles, jueves y viernes a partir de las 18 hasta las 22 horas.